Hola de nuevo, gracias a todos por seguir ahí. A los que se incorporan ahora, pues nada, bienvenidos. Vamos ya con nuestra siguiente invitada. Yo les voy a decir una cosa, qué fantásticos son los viajes de vacaciones y qué bonita esa época en la que los podíamos hacer. Yo todavía recuerdo el último mío. Nos fuimos yo, mi pareja, una pareja de amigos, cogimos un coche, nos fuimos por el norte de España y también venía su hija Sara, que tenía cinco añitos. La niña estaba en ese momento que tenía como muchísima facilidad de palabra. Ese momento en el que además la chiquilla estaba con eso de que se mezcla la curiosidad por saber y las ganas de dar por saco. Yo me acuerdo que comenzamos en Pamplona, el viaje. Claro, desde el primer momento ya Sarita empezó que por qué las vacas eran blancas y negras, que por qué aquel césped era verde, que seguro que eso no era de verdad, que alguien lo pintaba, que si su amiga María Nuria pintaba las nubes mucho mejor que ella o peor. Yo ya ni me acuerdo, pero claro, después de seis horas de viaje, yo ya me quería tirar de lo más alto, de la cordillera Cantábrica. Bueno, pues continuó el viaje, llegamos a San Vicente de la Barquera, la niña nos cantó por decimoquinta vez eso de había una vez un barquito chiquitito y ahí ya estábamos todos al borde del suicidio colectivo. Tras 65 inagotables horas de viaje, sí llegamos, y además al final, después de una buena experiencia, a una conclusión, y es que el ser humano es extraordinario y además no tiene límites para expresarse. Para hablarnos hoy de todo esto, está con nosotros Blanca Moreno. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias a Tecnológica 2013 por contar con la presencia de Womenalia. Nuestra empresa encaja perfectamente en este contexto de emprendimiento, pyme y nuevas tecnologías. Gracias también a vosotros por estar aquí y a todos los que nos oís vía streaming. Comunicación, hasta donde quieras llegar los límites, los pones tú. Es el título que da nombre a la ponencia y con el que pretendo convenceros de que la historia de vuestras empresas puede ser la historia de Womenalia. Uno de los secretos, una estrategia sólida en comunicación, con pocos artificios y con muy poco presupuesto. Durante estos 20 minutos vamos a hablar de los tres pilares en los que Womenalia ha basado su comunicación. Humaniza tu marca, difunde tu mensaje y exprime las nuevas tecnologías. El potencial es enorme. Pero antes de comenzar, tengo las dos preguntas de rigor para vosotros. ¿Cuántos de vosotros conocéis Womenalia? Vale, veo bastante gente. De los que los conocéis, ¿cuántos estáis registrados en Womenalia? Vale, también hay bastante gente. Actualmente hay unas 2.500 mujeres de Islas Canarias registradas. Para quienes no conocéis Womenalia, os resumo brevemente en qué consiste nuestra plataforma. Womenalia es la primera red de networking mundial de mujeres profesionales que aúna contenidos y redes sociales. Womenalia, al igual que vuestros negocios, nació por una necesidad en la sociedad. En nuestro caso, por tres necesidades. Primera necesidad, falta de mujeres en consejos directivos y en puestos de administración. Solo un 10% en España y un 15% a nivel internacional. Falta de emprendimiento femenino. Solo un 20% de mujeres deciden emprender, deciden crear autoempleo. Y finalmente, falta de flexibilidad laboral en las empresas. Esto que implica que muchas mujeres llegue un momento que tengan que elegir entre su familia y el desarrollo de su carrera profesional. Womenalia nace para dar solución a estos problemas. Y por ello plantea una plataforma colaborativa que integra red social, contenidos y herramientas profesionales. Para que las mujeres puedan alcanzar sus metas profesionales, sean visibles en sus sectores de referencia, accedan al emprendimiento y, por supuesto, para que las políticas de conciliación sean reales en las empresas. Womenalia es hoy, un año y medio después de su creación. Nacimos el 13 de septiembre de 2011. Está compuesta por 200.000 usuarias a nivel España. Y el objetivo de 2013 es alcanzar las 500.000 usuarias con nuestro plan de internacionalización en Nueva York, México, Colombia y Perú. Pero yo no he venido a hablaros de mi libro. Vengo a contaros mucho más. Vengo a que os inspiréis. A que trasladéis todo lo que vamos a hablar a vuestros negocios. Porque esta es una historia real, de una empresa real, con muy poco presupuesto. Os lo he dicho antes. Y bueno, vamos a comenzar. Humaniza tu marca. El primer pilar en el que se basa la comunicación de Womenalia desde este año y medio, desde su creación. Tu empresa está compuesta por seres humanos y te diriges a seres humanos. Y lo primero que nos planteamos en Womenalia, cuando creamos la marca, fue buscar cómo poder trasladar Womenalia al exterior. Cómo lograr que cualquier mujer profesional que oyera, le contara algo, escuchara, dijera, me tengo que registrar en Womenalia. Muy fácil, buscando un portavoz que represente a todas esas mujeres profesionales a todo nuestro público objetivo. Es lo que tenemos que hacer cada uno en nuestro negocio. Y os presento a María. María es una mujer de 43 años, trabajadora, madre de tres hijos, ex directiva, ahora empresaria. Y dice que es una fanática del pádel. A María le gusta compaginar su vida personal con su vida profesional. María es la CEO de Womenalia. Y por lo tanto, nuestra portavoz desde el principio. ¿Quién mejor que ella para llevar por las calles de España el estandarte de Womenalia? Tenéis que buscar un portavoz desde que comenzáis el negocio. Y seguimos trabajando en Humaniza tu marca, como poniéndole cara al negocio. Dime quién eres. Y es que detrás de las empresas, detrás de las marcas, hay personas. Y la gente quiere conocer ese equipo que está detrás. Esto nos va a ayudar a empatizar con nuestro público objetivo. En Womenalia nos diferenciamos y personalizamos a cada uno de nuestros trabajadores. Como podéis observar, nuestro rostro queda en las tarjetas de visita y también en las firmas de e-mail. De esta manera, además de empatizar con nuestro público objetivo, además de empatizar con quienes reciben nuestra tarjeta o reciben un correo nuestro, estamos involucrando a los profesionales que trabajan en Womenalia dentro de la empresa, sintiéndoles únicos. Womenalia se humaniza así. Deja de ser una marca fría y se convierte en cercana. No se preocupan tus problemas. Y tercer punto, no humanizar la marca. Facilitar el contacto. Ya tenemos un portavoz. Ya hemos dicho quiénes somos. Ahora dime que existes. ¿No os ha pasado alguna vez que vais a una web de internet y vas a comprar un producto y de repente decís, ostras, quiero saber cuánto tiempo va a tardar enviarme el producto? Buscas un teléfono de contacto, buscas un e-mail de contacto, buscas si están en redes sociales. Al final no encuentras nada, no puedes contactar con el proveedor o con el responsable de esa web y decides ir a comprar ese mismo producto a otro site. Y es que la oportunidad no toca dos veces la misma puerta. No podemos perder esta oportunidad. No podemos perder una venta, no podemos perder un registro, en nuestro caso en Womenalia, por este fallo. Nosotros trabajamos muchísimo el tema del teléfono de contacto. Tenemos habilitado un formulario de contacto en el site al que cualquier usuario que tenga un problema puede dirigirse a cualquier departamento. Pero es que además estamos en redes sociales. Tenemos presencia en Facebook, en Twitter y en LinkedIn, donde nuestro equipo de social media responde a vuestras dudas al momento. Hay que facilitar el contacto para no perder ventas. Segundo mensaje, segundo pilar en el que se ha apoyado la comunicación de Womenalia. Difunde tu mensaje, sal a la calle, di que existes. Pero antes de hablarle al mundo hay que realizar una escucha activa. ¿Qué opinan de ti tus trabajadores? ¿Qué opinan de ti tus usuarios, tus compradores? ¿Qué opina de ti la gente que no te compra? ¿Por qué razón? Monitorea las conversaciones, realiza encuestas y transfórmalo en valor añadido. Una vez que hayáis realizado este trabajo, es el momento de hablarle al mundo. Y mi primera recomendación, contratar un gabinete de prensa. En vuestros negocios, igual que en Womenalia, estoy segura, contaréis con una persona o dos, como muchísimo, en el departamento de comunicación, si es que tenéis. Y el trabajo de actualización de bases de datos de periodistas es fundamental para conseguir impactos en medios de comunicación. Por ello, yo os recomiendo que contratéis un gabinete de prensa. Nosotros trabajamos con un gabinete offline y un online. Y os voy a contar nuestra experiencia. Nosotros, al principio, cuando lanzamos Womenalia, ya os dije, el 13 de septiembre de 2011, no lo consideramos necesario. No quisimos invertir dinero en contratar un gabinete de prensa. Estuvimos durante un mes trabajando en la base de datos de periodistas, llamando por teléfono, actualizándola. ¿Qué pasó? Al mes, cuando volvimos a utilizar la base de datos, estaba totalmente desactualizada. No contamos con personal para gestionar ese trabajo. Así que os recomiendo contratar un gabinete de prensa, monetizarlo, como hacemos en Womenalia, y valorar si los impactos, las apariciones en medios de comunicación, es superior a la inversión que estáis haciendo. Y llega el momento de hablarle al mundo. ¿Y cómo? Pues creando nuestras propias historias. En Womenalia, estas son las cifras que hemos recibido, digamos, durante este año y medio de la graduación. 207 minutos en televisión, 270 minutos en radio, millones de lectores en medios impresos y más de 500 apariciones en medios digitales. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Creando nuestras propias historias. Historias apoyadas en datos, en primer lugar. ¿Qué hicimos en Womenalia? Creamos el primer informe de la mujer profesional del siglo XXI. Entrevistamos a más de mil mujeres y les preguntamos por sus inquietudes profesionales. ¿Por qué no decidían emprender? Por el uso que hacían de las redes sociales. Por el uso que hacían de Internet. Elaboramos un informe y este informe lo hemos utilizado hasta en cuatro ocasiones. Y con muy buena repercusión en medios de comunicación. Ocasiones como el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día de Internet o con motivo de las fechas navideñas, con las compras navideñas. Otra manera de crear nuestras propias historias y qué hacemos en Womenalia, entalando una estrecha relación con los periodistas y creando historias con ellos que entusiasmen a nuestro público objetivo. Por ejemplo, el año pasado, con motivo del Día de la Mujer, aparecimos en La Sexta con un reportaje de un minuto más o menos, en el que se contaba un día en la vida profesional de una mujer. Una compañera nuestra, Pilar Roch, Business Development Manager de Womenalia, contaba la historia desde que se levantaba. Llevaba a los niños al colegio, pasaba por una reunión, volvía a la oficina, recogía a sus niños al colegio y de nuevo regresaba a su casa. Habíamos creado una historia real con la que cualquier mujer que estuviera viéndolo en ese momento se sentiría identificada. Y por lo tanto, podría ser una posible usuaria en Womenalia. Tercera forma de crear historias, que hemos trabajado en Womenalia. Otra manera de difundir tu mensaje, pues a través de eventos y congresos. Elaborar un planning de eventos de vuestro sector, participar el primer año como oyentes y el segundo año ofreceros como ponentes. Hay muchísimos organizadores que buscan ponentes constantemente. Ofrécete, facilítales el trabajo. En Womenalia, desde que nacimos, hemos acudido como oyentes a más de 150 eventos y como ponentes a más de 70. De hecho, la primera solicitud que recibimos fue a los tres meses de crear Womenalia. ¿Tipos de eventos son los que hemos acudido? Pues asociaciones de mujeres, pymes, tecnología, redes sociales. Sectores en los que trabajamos nosotras. Lo importante es que te plantees qué eventos de tu sector tienen lugar en España o a nivel internacional, si tu proyecto como el nuestro tiene un objetivo internacional. Que te plantees también dónde está tu público objetivo, porque también te interesa acudir a ese tipo de eventos. Y finalmente, planteate quién de tu empresa es experto en qué materia para ofrecerle como ponente. Recuerda que acudes a eventos y a este tipo de congresos para hacer networking, para generar boca a boca de tu marca y para conseguir nuevos registros o nuevas ventas. Otra manera de difundir los mensajes y que muchas pymes olvidamos. Premios. Participan los premios. Casi todos son gratuitos. Y a mí me han dicho los organizadores de Tecnológica 2013 que por aquí hay muchísimos emprendedores. ¿Sabéis cuántos premios hay para emprendedores en España? Seguramente no. Yo tampoco lo sé, pero hay muchísimos. Y Women Alley ha participado en varios de ellos. Tres de los cuales os los pongo aquí, que hemos sido ganadoras, bueno, finalistas. Cada uno de ellos nos ha supuesto un beneficio de diferente. Ningún económico, pero tampoco nos interesa. Por ejemplo, el Spanish Startup Awards. Premio mejor cofundadora, María Goma del Pozuelo. Ganó a nivel España, pero es que el premio es internacional. Y estaremos en la final de Amsterdam el próximo mes de abril. ¿Esto qué beneficio supone? Pues una expansión para Women Alley, abrirnos al público europeo, abrirnos al público mundial. Otro premio. El Inspiración al Festival. Fuimos una de las tres finalistas también. Pudimos presentar Women Alley ante una foro de más de mil personas. Y por lo tanto también salir en medios de comunicación. Y finalmente, María Goma del Pozuelo fue elegida entre las top 100 líderes mujeres de España. Esto supuso que María sea un referente en emprendimiento, una mujer referente, y por lo tanto Women Alley. Y por supuesto, hemos aparecido también en notas de prensa, hemos recibido entrevistas por teléfono y por radio. Participar en los premios es gratis. Analizar cuáles os llevan más tiempo, cuáles menos, y valorar en cuáles tenéis que participar y en qué momento. Y crea el tuyo. ¿Por qué no? Esa fue la pregunta que nos hicimos en Women Alley, cuando la feria de e-show, para quienes no la conozcáis, la feria de e-commerce más importante de España, propuso a Women Alley crear el primer certamen de mujeres, de startups creadas por mujeres emprendedoras. Dicho y hecho. La próxima edición del Women Alley Startup Day se celebrará la próxima semana, el 13 y 14 de marzo, en Barcelona. Como podéis imaginar, esto supone muchísima repercusión mediática. ¿Por qué? En primer lugar, e-show, cada edición, por cada edición pasan más de 12.000 visitantes, y por lo tanto es un escaparate perfecto para Women Alley. Además, podemos crear nuestras propias historias, lo hablábamos antes, historias de emprendedoras reales, que día a día trabajan duro por sacar adelante su negocio. Y por último, difunde tu mensaje, los networking. Una extraña obsesión en mi empresa, pero una obsesión muy sana. Y es que los encuentros networking son un escenario perfecto para dar a conocer tu negocio, para obtener feedback de tu negocio. De hecho, nosotras, cuando estábamos desarrollando el modelo de negocio de Women Alley, un año y medio antes de lanzarlo, acudíamos a encuentros networking para obtener el feedback de la gente, para ver qué productos podían encajar en nuestra plataforma y cuáles no iban a funcionar. Además, los encuentros networking nos sirven, obviamente, para generar alianzas y generar negocio. Mónica Doriol dice, y es una frase que nos gusta mucho en Women Alley, que ponemos en marcha siempre. El potencial de las redes sociales es enorme, pero el alma está cuando las personas nos encontramos. Y es una gran verdad que diferencia Women Alley de otras redes sociales como Facebook o LinkedIn. Y es que en Women Alley organizamos nuestros propios encuentros networking. ¿Por qué? Porque la comunicación, o sea, la relación entre los usuarios no puede quedarse a nivel virtual. Tiene que pasar por el plan offline para luego poder continuar y permanecer en el tiempo de forma virtual. En Women Alley organizamos dos tipos de encuentros. Encuentros locales, en el que juntamos a 30 o 50 mujeres usuarias de nuestra plataforma y les invitamos, por comunidades autónomas, a participar en estos encuentros y que se conozcan y generen alianzas. Y además tenemos el encuentro networking anual, el Inspiration Day, cuya segunda edición se celebrará el próximo 13 de junio en el Circo Price de Madrid y en el que ahí sí que juntamos a todos los guminales de todas las comunidades autónomas. Se habla sobre emprendimiento, sobre inspiración, hay talleres, conferencias. Ponemos en el mundo físico todo lo que intentamos transmitir en el mundo online. Y lo más importante, os lo pongo aquí, el Elevator Pitch, sin duda la mejor inversión en un departamento comercial. Y es que tenemos que preparar nuestros equipos para que sean capaces de decir el discurso, los objetivos, la misión de nuestro negocio en formatos de 30 segundos, un minuto, cinco minutos y diez minutos, que son los formatos estándares a nivel mundial. Nunca sabes a quién te vas a contar ni cuánto tiempo dispones para ofrecer tu negocio, para presentar un negocio a tus inversores. Es muy importante que trabajemos en nuestros equipos el tema del Elevator Pitch. Y el último pilar en el que se ha basado la comunicación de Womenalia durante este año y medio, exprime las nuevas tecnologías. El potencial que hay ahora mismo en Internet es enorme. Y este potencial lo podemos utilizar muchísimo las pymes porque las herramientas son gratuitas y las podemos autogestionar. ¿Dónde está trabajando Womenalia muchísimo ahora? En los temas, en contenidos audiovisuales y visuales. ¿Por qué? Porque el 70% de las ventas que se producen en Estados Unidos comienzan con un vídeo. Este dato es muy importante. Y porque además, dos tercios de la población asimila mucho mejor el contenido visual que el texto plano. Y es que además, el contenido visual y el contenido visual favorece el recuerdo. Y es muy viral. Además, desperta el interés, por cierto. ¿Qué hemos hecho en Womenalia? Pues, hace seis meses tomamos la decisión de comprar nuestro primer equipo audiovisual, una cámara de fotos que hace también vídeo. Personalizamos el micrófono con nuestro cubo y el icono social de Womenalia. Y comenzamos a grabar. ¿Qué tipos de vídeos? Pues vídeos contenidos útiles para los tres usuarios, entrevistas a emprendedoras, a directivas, resúmenes de eventos, de interés. Demos también de productos nuestros y presentaciones de productos que podemos enviar a los medios de comunicación que les encanta. Y también el poder de las infografías. Resume gráficamente tu negocio en una imagen. De nuevo, contenido muy viral. Finalmente, los códigos QR. Dicen que ahora mismo están de bajón en Estados Unidos, pero en España no sabemos qué va a pasar. Y por lo tanto, os invito a que conozcáis los códigos QR inteligentes, los no inteligentes. En Womenalia os utilizamos simplemente las tarjetas de visita, para que cualquier persona que tenga nuestra tarjeta pueda descargarse nuestra información en décimas de segundo. Y también en cartelería, que ponemos en eventos en los que aparece nuestra marca. Para que la gente se registre en Womenalia in situ. Analizar para qué os pueden servir los códigos QR. Y llegamos al final de la ponencia. Como os he comentado, durante esos 20 minutos hemos hablado en qué ha consistido, en los tres pilares que han consistido la estrategia de comunicación de Womenalia. Hemos humanizado la marca. Hemos buscado en primer lugar, cuando creamos la marca, un portavoz que nos representara. Le hemos puesto cara a nuestro negocio y hemos facilitado el contacto. También hemos difundido tu mensaje más allá de las notas de prensa. Hemos creado nuestras propias historias y estamos presentes en encuentros networking, en ponencias. Somos ponentes también. Participamos en premios. Y finalmente, exprime las nuevas tecnologías. Nosotros apostamos por el contenido audiovisual y os lo recomendamos, sin duda. Lo más importante que ha aprendido en Womenalia es que hay que pensar en grande. Y que el guión de tu vida lo escribes cada día, y el de tu negocio, cada día cuando te levantas. Y es lo más importante que tenéis que recordar. Y lo que yo quiero que recordéis de esta ponencia y nada más, simplemente... Mañana, como es el Día de la Mujer, día 8 de marzo, os invito a que animéis a vuestras hermanas, amigas, primas, a registrarse en Womenalia, o por lo menos a que lo conozcan. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca. Bueno, pues llega el turno de preguntas para Blanca. Si alguien tiene alguna duda, quiere preguntar algo, levanten la mano. Quien quiera hacer su pregunta, quien tenga alguna duda. ¿No hay ninguna duda? ¿Les ha quedado claro? Bueno, pues, Blanca, ha quedado todo claro. Bueno, gracias.